Bueno, a partir del 2015, de mayo del 2015, la investigación por la desaparición de mi hijo pasó a ser un secreto de Estado. El fiscal a cargo del caso, el doctor Flores, lo encapsuló en un expediente reservado al que me negaron a mí como madre y como víctima a acceder. Bueno, desconocía absolutamente todo, el fiscal no daba pasos a nuestras diligencias y sobre todo no nos informaba nada. Es por eso que, juntamente con mi abogado, decidimos ponerle una queja disciplinaria al fiscal del caso y para defenderse de esta queja fue lo que agregó ese expediente reservado, una parte de ese expediente. Para el fiscal fue más importante limpiar su imagen de que no trabajaba, de que no hacía nada, en lugar de cumplir con una obligación muy grande que era el informarme a mí, porque yo soy la víctima, soy la madre de David y tengo todo el derecho a conocer qué se está investigando. Es por eso que conocí ciertos detalles de ese expediente reservado donde relataban una muerte espantosa para mi hijo. Relataban que lo habían hecho mil pedazos, lo habían descuartizado y lo habían enterrado mezclando con los desechos y con las heces de los animales de ese camal clandestino. Ese fue el fin de mi hijo según ese expediente reservado, según esas hipótesis, según esas versiones. Luego, después de una reunión en el ECO 911, cuando yo presenté mi queja, mi malestar ante todo lo que está ocurriendo, ante una reserva ilegal que el fiscal tenía para mí, estaba con el fiscal general, es cuando el fiscal decide darme una audiencia y fue justamente hace una semana que nos reunimos conjuntamente con mis abogados y el fiscal general para tratar sobre el tema de la desaparición de mi hijo. En esta reunión el fiscal, el doctor Baca Mancheno, nos dijo que olvidemos el pasado, que no creamos que la fiscalía es una adversaria nuestra, que la fiscalía va a trabajar conjuntamente con nosotros, que será nuestra aliada en este caso para descubrir la verdad, para dar con el paradero de mi hijo. Pero, lamentablemente, eso no ha sucedido. También nos dijo que se daría el tiempo de una semana, que justo termina hoy, para decirnos qué leyó en ese expediente, qué encontró, qué anomalías encontró. El expediente completo. El expediente completo y el reservado. Y se comprometió a ser él quien resuelva este caso, quien nos diga dónde está David. Según la prensa, me enteré que este viernes habían detenido a dos personas, que este sábado se hizo una audiencia de formulación de cargos a estas dos personas, dueñas de una clínica clandestina, quienes habrían sido las personas que asesinaron a mi hijo. Pero eso me enteré por otras personas. No me enteré por la fiscalía, la fiscalía que decía que iba a ser mi aliada, mi amiga, que iba a estar conmigo para resolver el caso. Lamentablemente sigue dándose esas relaciones que no entiendo el porqué. Dicen que mi hijo está asesinado, que está muerto, según una versión que consta en esa audiencia. Audiencia a la que a mí no me invitaron, a la que yo no asistí. No porque yo no quiera, sino que ni fiscalía ni policía me comunicó sobre esto. Algo en lo que yo debía estar presente, porque se trata del tema de la desaparición de mi hijo y ahora supuestamente que mi hijo estaría asesinado. Pero ninguna autoridad me ha dicho, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que saben? ¿Cómo establecen que mi hijo está muerto? ¿Cómo establecen que mi hijo llegó a esa clínica clandestina? ¿Quién lo llevó? Esa parte se les ha olvidado. La última vez que fue visto mi hijo fue el 16 de mayo del 2013 en el sector de Rumicucho, en el bus número 4 de la compañía Transhemisféricos, cuando uno de los controladores de esa unidad robó su teléfono celular. ¿Qué enlace hay ahí para que mi hijo haya llegado a ese lugar? Por lo pronto el caso de mi hijo ya está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente por esta violación de derechos, estas irregularidades en la investigación, porque después de más de cuatro años mi hijo continúa desaparecido, sin ninguna certeza de dónde está, qué fue lo que sucedió. Y sobre todo ese trato cruel e inhumano que cada una de esas autoridades, de esos funcionarios públicos ha tenido conmigo. Desde el 2014 me viven diciendo que mi hijo está muerto, que está enterrado, que está hecho mil pedazos, y con esa nueva versión que está en ese expediente donde se formulan cargos. Ese es un trato cruel, porque aquí estoy buscando a mi hijo, a mi hijo, sea como sea que esté, pero únicamente me han sabido decir sus suposiciones, sus imaginaciones. ¿Pero qué les hace suponer eso? ¿Qué certeza tienen de que mi hijo está muerto? ¿O es que acaso ellos saben algo más y no me lo comunican? Porque el hecho mismo de que hayan hecho una formulación de cargos contra dos personas, es porque deben tener algo contundente que les haga actuar de esa manera. ¿Usted considera que es un gran paso en la investigación o simplemente algo? Yo no lo considero ningún, ni bueno, ni grande, ni pequeño paso. Para mí el caso sigue como al inicio. Mi hijo ha desaparecido con inconsistencias en la investigación, porque no solamente deben decirme que mi hijo está asesinado. ¿Qué les hace suponer que está asesinado? ¿Quién lo asesinó? Si es que mi hijo apareció en esa clínica, ¿quién lo llevó? Se están olvidando desde el principio de la investigación. Mire, algo tan simple como es el teléfono celular de mi hijo. Yo insistía en que busquen ese teléfono porque yo sabía que donde esté el teléfono iba a estar David. El teléfono celular, los teléfonos celulares tienen un número de e-mail, que eso no es transferible para nadie. Ese teléfono termina, ese número termina con ese teléfono. Pero lo extraño es que el teléfono de David lo buscaban con un número completamente diferente al que David tenía. Pero lo asombroso es que el teléfono es encontrado con un número diferente. Y tengo las pruebas de todas esas aseveraciones que las estoy haciendo. Incluso está en la carpeta que les traje. Luego les insistía que rastré en esa llamada que yo tuve con mi hijo a las 10 y 22 de la noche. Yo hablé con David. Me dijeron que no había esa llamada, que yo les estaba mintiendo. ¿Cuál era el objetivo de mentirle en una llamada, en algo tan, pero tan importante para mí? A mí me bastó solamente con irme a la compañía de teléfonos y pedir el detalle de mi planilla de teléfonos. ¿Por qué un investigador especializado, un fiscal especializado, no pudo darme esa planilla de teléfonos? Algo tan simple. Con eso quedó demostrado que la reconstrucción de los hechos fue realizada sin cumplir con todo lo que se dio en esa noche. No se asemejó en nada a lo que sucedió en esa noche. Porque a las 10 y 22 de la noche mi hijo estaba cerca de la casa, en la autopista Manuel Córdoba Galarza. No estaba en la Ofelia. Pero sin embargo, la reconstrucción de los hechos se hizo que David salía a las 10 y 30 de la noche de la estación de la Ofelia. Solamente ahí hay un desfase de tiempo. Sin contar con el resto. Estas personas del bus, el controlador, el aprendiz de controlador y el chofer habían dado una versión previa. Que incluso consta en un parte informativo de la gente que estaba haciendo la investigación, el agente Padilla. Donde dice que jamás llegaron a la parada final en Rumicucha, un lugar sumamente distante. Porque aparte de que el bus no guardaban ahí, sino en Pomazqui, no había pasajeros. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de hacer la reconstrucción de los hechos hasta el final? Ahí me queda otro tiempo más de desfase. Si unimos el tiempo del final y del inicio donde supuestamente David se sube al bus, hay un tiempo considerable que quedó en el aire. Y ese tiempo, ¿qué fue lo que sucedió en ese bus? ¿Qué fue lo que hicieron estas personas? ¿Por qué los investigadores no quisieron hacer desde ahí una investigación correcta? Esos son unos de los pocos, pocas irregularidades. Luego unas firmas falsas en unas versiones. ¿Por qué? ¿Cómo puedo confiar en una investigación que está plasmada de irregularidades? Sin contar con el resto, versiones que se contradicen, versiones que no han sido verificadas. Cuando hay muchas personas que dicen que el chofer no estuvo manejando esa noche, esa vuelta en la que mi hijo se subió. ¿Quién manejó? ¿Por qué tantas mentiras? En una de... el dueño de esta unidad, que no es el chofer sino el dueño, manifiesta que no le conocían a esta persona que estaba haciendo las veces de cobrador. Que tenían prohibido que suba alguien más a esa unidad. Pero aparece en cambio un oficio donde la empresa de transportes, en cambio, asevera que el dueño del bus sí le autorizó a esta persona, a la persona justamente que le robó el teléfono celular, a trabajar ahí. Es más que su carpeta había presentado el 10 de mayo, me parece, según lo que está ahí. ¿Quién? ¿Quién miente ahí? ¿Por qué esas contradicciones? ¿Por qué mientras el uno dice que no lo conocía, la otra persona dice que sí, que ingresó una carpeta? Pero no ha habido ese afán, esa voluntad política del Estado ecuatoriano de resolver ni el caso de David, ni el caso de los demás 3.000 de personas desaparecidas. Un ex ministro del Interior que en un programa de televisión reconoce que hay irregularidades en la investigación, que hay errores en la investigación, que hay demoras injustificadas en la investigación. Y además reconoce la muerte de mi hijo. Si todo esto estaban manejándole desde hace muchos años atrás, ¿por qué recién sale esto? ¿Por qué jamás hicieron algo por llegar a esa verdad? Más aún cuando todos tenían lo necesario para dar con los responsables y con David. Pero según ellos era la fiscalía la que no quería dar el paso. ¿Por qué se demoró tanto fiscalía en dar el paso que debía darlo hace rato? Pero les está faltando algo. ¿Quién llevó a David a ese lugar? Y lo más importante, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está David Romo Córdoba, que lo desaparecieron el 16 de mayo del 2013? En esto seguiremos porque es mi hijo el que no está. Aquí no se puede desaparecer una persona, no se puede esfumar absolutamente nadie. Será el Estado ecuatoriano esas investigaciones las que nos den esa respuesta.